Viento rico, tuvo muchas situaciones y estuvo muy atento en todas, 3 minutos más como decía Seba y van a ser los 3 minutos más intensos de los últimos partidos El pelotaje largo, solo para Bufarini, lo dicen de todo acá en la platea para Bufarini, la tienda de Tancur ahora hizo lateral rápidamente vamos a mozar jugando para Betancur, Betancur que viene, tira la larga no, se la regaló acá a Mato, 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 gol gol de San Lorenzo, Mato gol de San Lorenzo, señores Betancur y un pase al medio, pobre pibe el partidazo que hizo el partidazo que hizo, ahora tienen de todo, no tienen nada el partidazo que hizo Betancur le dio el pase de gol a Mato, si Mato, que dio mano a mano con la vez el señor, gol de San Lorenzo 45 minutos Boca 0, San Lorenzo 1 yo nunca voy a entender la reacción de la gente que se enoja con los dirigentes que están acá atrás de San Lorenzo pero bueno, es algo que nunca se va a aprender la cuestión es que fue una pelota que venía muy simple que Boca estaba saliendo desde abajo y Betancur dio un pase al medio donde se sabe que abajo no hay que hacerlo dio un pase al medio quedó mano a mano y metió el primero, Mato el primer gol del partido a los 45 minutos cuando ya se había adicionado todo San Lorenzo gana un partido por un error de Boca de un chivo que había jugado un gran partido encima pero que ahí abajo no tiene oficio y esto es cuando yo digo que hay que reventarla abajo y sobre todo cuando quedan muy pocos minutos y que no hay que salir jugando que no hay que enamorarse del Barcelona porque no todos pueden ser el Barcelona San Lorenzo gana 1 a 0 y lo pasa Boca con los puntos por ahora con un punto solo nuevo tiro de esquina que se la trae a Boca atención, nuevo tiro de esquina y por qué no acá por qué no acá va todo Boca a buscar el empate atención y pierde Boca de 1 a 0 con el gran partido que hizo el fútbol el fútbol no siempre gana que mejor hace las cosas y está jugando alguien tiene el centro arriba acá está el aceto del área pero está que le va a arco que será para saber eso el número cuando se termina el partido firulete fútbol club remera de fútbol retro de primera ascenso Europa y Sudamérica dale bostero pedí la tuya por Facebook en firulete fútbol club o al 15 5745 4118 lo agarró del cuello se lo ve Chenique lo echa al cata Díaz se dice al tonto Chenique cuando mira el reloj no lo termino saque del arco porque no quiere ya está me la do las manos se la do las manos pero el cata Díaz lo agarró a uno de San Lorenzo del cuello se viene final de partido ha ganado San Lorenzo Almagro que usted no lo crea ganó San Lorenzo va a buscar el cata Xepe Xepe que es ese guapo lo saca Mercier ha levantado el soplente de Boca también la coporra parada va a separar no sé qué pasa ahí bueno tiene la partida Boca por 1-0 señores Terminó el partido lo escuchaste en Bocanadas en Aices Pasión Mundial donde juega la hinchada más grande del mundo se están peleando se están peleando ahí hubo un par de piños están muy calientes el cata Díaz se peleó se peleó con algunos atención con Caruso con Caruso con Blanco hubo un borbollón ahí en el medio atención no terminó el partido no terminó de la mejor manera del partido hubo unas peleas de cata Díaz no les pueden parar de cata Díaz no sé qué pasó bueno señores y Ferran por favor dale mientras celebra San Lorenzo siguen reclamando los jugadores de Boca que aplauden a la gente pero no están para nada conformes con el árbitro que dice para su entender los jugadores de Boca debieron expulsar a Mario Alberto Yepes en el primer tiempo se van entre los tánticos de la gente mientras que los jugadores de San Lorenzo van hacia su vestuario en medio de los insultos ahora Boca tendrá ahí lo va a buscar el cata pero es que lo va a buscar el cata y lo está cargando blanco lo está cargando blanco lo va a buscar otra vez el cata Jacinto Betancur se va con los ojos llorosos ahí lo va a buscar ahí lo va a buscar a Miele ahí lo va a buscar a Miele si está llorando ahí lo va a buscar a Miele a Blanco quedó subicado que ese es un muchacho blanco por favor no de profesional no de profesional que lindo dicen a Blanco y a Matos también va Palacios ahora también ahí a pegarnos aquí siempre se habla con Cuba con Palacios está complicada la situación ahí abajo por eso nos quedamos un ratito más ahí va Breno y sacanoso caminar lo que no sea perdón no sea boludo le dice ahí va el capitán de San Lorenzo saludó a Cataría tranquilo con Lorenzo también se saluda apaciguaron un poco las aguas ahora estoy cerrada juega dale a Cataría a Cataría a Cataría a Cataría